Porque los días cubren el tiempo Van sin color, son ese ayer derrumbado Tanto recuerdo agota esa espera De algo mejor, de alguna ausencia nueva Y sin embargo vuelve a anochecer Cuando sonrío y creo comprender lo que espero Si estás ahí, si no puedo verte No buscaré hasta que no te encuentre Palabras que se van con esta milonga Que hoy te cante y sin querer te invoca Y sin embargo vuelve a anochecer Cuando sonrío y creo comprender lo que espero Y sin embargo vuelve a anochecer Cuando sonrío y creo comprender lo que espero